So we love like the birds love the trees, baby So we love like when you end with me, baby So we love like the sun loves the sky, baby So we love like when you end with us, baby Todo empieza con un intercambio de miradas Con una sonrisa inexplicable que no recordabas No entiendes nada aunque sientes la conexión La emoción que manda el corazón y te regala alas Hasta el más frío siente el calor que desprende Hasta el más duro se ablanda si estás enfrente A veces ni tú te comprendes cuando sucede Tu forma de actuar puede que cambie así de repente Es la mayor de las fuerzas sobre la tierra La única capaz de acabar con... Hay alguien que vive en mí, una niña con visiones Con amor y convicciones en un mundo de traiciones Vivo aquí, te siento en mí, yo creo en ti Nunca te dejaré volando, me siento contigo Solo tú, solo tú La magia no es más que una gran ilusión Siempre tú, causando que tú seas esa inspiración Siempre Y tú, eres mi inspiración Siempre presente Y tú, mi gran aspiración Aliento de fuerza Y tú, la magia que vive en mí Tus mundos en reglas Y tú, eres mi inspiración Siempre presente De noche y día te busco a ti Y es por eso que yo estoy aquí Es tiempo de fundirme en él Y recordarme de que debo ser fiel La magia no es más que una gran ilusión Siempre tú, causando que tú seas esa inspiración Siempre tú Y tú, eres mi inspiración Siempre presente Y tú, mi gran aspiración Aliento de fuerza Y tú, la magia que vive en mí Unos en reglas Y tú, eres mi inspiración Siempre presente Eres la luz que me guiará Ese ser que nunca nos irá Ese ser que nunca nos irá